Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Comentatator. Hablemos del juego Paseo en el Campín, sobre todo en el segundo tiempo, pero para ser honestos, Millonarios fue superior de punta a punta a Independiente Santa Fe. El equipo de Gamero, mucho mejor que el de Cardetti, se desquitó Millonarios de la eliminación en Copa Libertadores con su eterno rival. Hablemos del juego. Hablemos del juego. Hablemos de ver unas jugadas claras en los últimos minutos como para alargar un marcador, que de por sí ya es humillante no solamente por el resultado final, sino por el trámite del juego. Quiso lucharlo al comienzo Santa Fe, cada uno en su idea, Millonarios es un equipo elaborador, hace rato viene con eso, por eso de pronto muchos nos hemos alineado con la idea del Profe Gamero, mientras que Santa Fe, por ADN, es un equipo más de transición, de juego directo, y era bonito, o es bonito, encontrarse de pronto partidos con dos estilos tan distintos, no digo antagonistas, porque muchas veces hay equipos que saben hacerlo uno y lo otro, pero sí dos estilos completamente diferentes y tan marcados en estos dos equipos. Fíjese que Millonarios, sin tener al gran Daniel Ruiz, todavía me parece no es ese Ruiz de hace un par de jornadas, no sé si el tema físico o algo le está costando a Daniel Ruiz, pero están apareciendo otros nombres, a mí me encantó el primer tiempo de Sosa, atrevido, va hacia el frente, protagonista, reverente, incluso a veces se pasa de revoluciones, pero lo juega muy bien. Por derecha no estuvo Román, estuvo Perlaza, no tiene el juego interior que tiene Román, pero igual va al ataque, apoya y sobre todo en defensa se vio muy seguro y se vio muy fuerte el número 13. Tuvo Santa Fe, en mí era un remate, de pronto algunas pelotas a la espalda de los defensores de Millonarios, alguna posibilidad como para irse arriba en el marcador, pero ya después se fue imponiendo Millonarios, Millonarios te va llevando, te va llevando, te va llevando, te va metiendo, te va adormeciendo y te va dominando. Y así es el equipo embajador. Llega la primera anotación y ahí el nerviosismo queda totalmente en Independiente Santa Fe y Millonarios empieza a hacer su juego. Toque, 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 pero también muchas veces se vio, cuando Santa Fe adelantó sus líneas, tuvo también Millonarios la otra parte, el del juego un poco más directo, el del juego más de transiciones, el del juego más de velocidad, el juego más reactivo si se quiere, y un equipo que está armado y está hecho para ser protagonista a través de la posesión de la pelota. Y vamos a llegar a la jugada polémica, que es el segundo gol del equipo del Biazul. Yo en esta lo acepto, tengo muchísimas dudas. Tiro de esquina, mesa, abanica con la derecha, le pega a la izquierda, y el Aso que estaba en posición adelantada define para poner el 2 a 0. El central ni siquiera tiene que ir al bar, el bar seguramente le escucha lo que él opina y el bar le dice estamos absolutamente de acuerdo y pum, y señalan el centro del área. Pero aquí tenemos que ir al reglamento, el reglamento dice que este tipo de jugadas, primero si vienen de un compañero, o sea, si hubiera pegado a un jugador de Millonarios, si le queda de Aso, se anula. Y después tenemos que llegar al punto de la interpretación, ¿cierto? Es voluntaria la acción de mesa, él quiere jugar la pelota, no digo allá allá, pero él quiere jugar la pelota y aquí es donde me quedan dudas, porque él sí tiene un movimiento con el pie derecho y le pega en la pierna izquierda. Pero también lo siento muy encima al defensor de Independiente Santa Fe. Como si se lo hubiera encontrado, perdón, al jugador de Millonarios marcándolo, como si se lo hubiera encontrado mesa y lamentablemente para él se le da atrás y le queda a Aso. He consultado analistas arbitrales, unos dicen que muy bien el trabajo arbitral, que es gol válido, otros van al otro lado y dicen no, esa jugada debió anularse. Después de leer, después de escuchar, después de ver la imagen, después de reflexionar, la verdad, la verdad, me voy a quedar con la segunda. Yo sí creo que a mesa le pega la pelota, que es involuntario el movimiento de mesa y que por ende debió anularse esa jugada de gol. Veo tan seguro al central y a los del VAR que sigo con esa duda. Y les soy muy honesto, si mañana de pronto, seguimos escuchando y seguimos debatiendo el tema, podría cambiar la opinión. En este momento, después de verla, después de escuchar a varias personas, me sigo manteniendo, incluso les voy a ser más honesto. Inicialmente me pareció que estuvo bien, después hablé con un analista arbitral y me lo corroboró. Después le pedí a Pablo Arenas que me enviara la imagen y ya me puso a dudar. Y lo hablé con otro analista arbitral y me dijo, está perfecto, perdón, está perfecta la explicación, no, está mal que le hubieran dado. Debió haber sido anulada la jugada de gol. Yo me quedo con esa por ahora. Pero es una jugada bien compleja, es una jugada bien difícil. Al final es de interpretación. Muchos dicen que los fueras del lugar no se interpretan. Sí hay acciones o hay jugadas puntuales de fuera del lugar que se interpretan. Otras simplemente estás o no estás en fuera del lugar. Porque aquí la posición del jugador Erazo es fuera del lugar. El tema es si hay voluntariedad en el movimiento de mesa para habilitar o simplemente es una acción accidental que le pega y le cae a Erazo. Para mí es esa. Sin embargo, sin embargo, si no era ahí, era después. Millonarios es muy superior a Independiente Santa Fe. Millonarios es un equipo muy superior a la gran mayoría del fútbol colombiano. Y ahí es donde de pronto preocupa que le hayan eliminado a la Copa Libertadores. Y muchos decían, oiga, pero es el primero y ya salió rapidito. Sí, tuvo la mala fortuna de quedar con Fluminense y de jugar bien con Fluminense y de que Sosa se enloqueciera con Fluminense y de que no la metieran contra Fluminense y que Fluminense tuviera obviamente su capacidad de definición y en las poquitas que tuviera despachara a Millonarios. Una mala suerte. Pero yo creo que Millonarios sí es un equipo. No voy a meter en este tema si es el mejor o no porque saldrán los hinchas del Deporte de Estolima y entonces dirán que los títulos y tal. Pero yo sí creo que Millonarios, en ese estilo de juego, es muy superior a todos los demás. En un estilo de juego, en un estilo de juego que muchos reclamamos en Colombia. En un estilo de juego que debemos valorar en Colombia. Yo sé que esto es difícil para, difícil no, imposible, para un hincha de Santa Fe, de Nacional, de América, de Junior, de Cali, bla, 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 bla. Sí, yo eso lo entiendo. Pero entiéndanos a nosotros que más que una camiseta, lo que peleamos es por un buen fútbol en Colombia. Y qué bueno que varios de los equipos colombianos empezaran a recorrer este camino. Nacional tiene con qué, Junior tiene con qué, incluso lo están tratando de hacer. Medellín lo hace de local, no de visitante. Deportivo Cali lo hacía con Arias. Se puede, se puede. Y qué bueno, y qué bueno que Millonarios han demostrado que se le tiene paciencia a un proceso que sí, no ha levantado un título, no ha abordado una estrella, no ha dado una vuelta olímpica. Pero, pero, que sale al Clásico contra Santa Fe después de una eliminación. Y la verdad, pasa por encima a su rival. Muy superior a Millonarios, justísimo ganador a Millonarios y buen líder. Gran líder tiene el fútbol de Colombia con la camiseta, con el equipo Albiazul. Con la camiseta del equipo Albiazul. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y que justamente está donde está. Muy bien. En un ratico, estén pendientes. Viene el análisis del Clásico Antioqueño. Nacional Deportivo Independiente Medellín. Ah, un detalle. Muy poquita gente para ver a Santa Fe Millonarios. Menos de 15 mil personas. El Atanasio a reventar. Ya se suscribieron, háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés.